La primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, dio el primer machetazo en el que inició oficialmente el periodo de zafra 2022-2023 en la zona cañera, la principal actividad económica del sur del estado. Hoy el sur del estado se despierta para asumir el reto de una nueva zafra en unidad y armonía. En un esfuerzo en conjunto para lograr objetivos planteados, expresó la titular del Ejecutivo durante la ceremonia oficial, acompañada de la familia cañera, que en 206 días trabajarán en el corte de la vara dulce. Al manifestar su satisfacción por estar en las tierras fértiles del sur, la gobernadora expresó estar consciente que aún queda mucho camino por recorrer en el desarrollo del campo de Quintana Roo, pero también dijo estar segura que se cuenta con todas y todos los productores para lograr la actividad agrícola, hasta hace poco tan olvidada, recupere su brillo histórico y sea orgullo de todas y todos. Explicó que esa es la razón por la que impulsa el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, por lo que envió al Congreso del Estado un plan de austeridad y una inversión histórica en programas sociales para el desarrollo integral de productores y sus familias, para mejorar el crecimiento y patrimonio de sus hijos. El cultivo de la caña de azúcar tiene 30.000 hectáreas en producción y 5.000 en rotación, con 3.200 productores. Se tiene un estimado de cosecha de 1.900.409 toneladas, con un promedio de molienda diaria de 9.217 toneladas a razón de 444 toneladas por hora. Para Notivision, Leonardo Hernández.